A veces pensamos que el peligro existe solo fuera de la familia, pero en el caso de hoy se evidencia como los sueños de un niño de 12 años fueron utilizados por su propio primo como carnada para hacerle caer en una trampa mortal. Este es el caso del brutal asesinato de José Rafael Llenas Aibara. José Rafael era un niño dominicano cuyo asesinato, denominado el crimen del siglo, cumplió el 4 de mayo, 25 años de sucedido. El hecho tuvo lugar en la ciudad de Santo Domingo, capital de República Dominicana. La víctima pertenecía a una familia de clase media alta de estrechos vínculos con magnates de los medios de comunicación. Fue uno de los casos que más estremeció a los habitantes de ese hermoso país caribeño debido a la crueldad con la que mataron al chico. El padre de la familia, José Rafael Llenas, tenía una empresa de nombre Pimesa Pintura Mecánica S.A. Era hijo de un laboratorista de renombre en Santiago, que es una ciudad al norte del país, y su hobby siempre fueron los autos. Cuando era estudiante de la famosa Universidad Católica Madre y Maestra, se dedicaba a correr en rallies. El pequeño José Rafael, su hijo, también quería ser corredor de autos algún día. Ese era uno de sus más grandes sueños. Además, le gustaba el esquí acuático, los botes, los motores y todo lo relacionado. Pero sin saberlo, su amor por los autos y los botes terminaría siendo su talón de Aquiles. Un día antes del asesinato, José Rafael había sido convencido por su primo de asistir a una exhibición de motores en un supermercado. La madre de José Rafael, de nombre Ileana Aibar Nadal, estaba en su trabajo y recibió una llamada de su hijo en la que le pedía permiso para salir con su primo, Mario José Redondo Llenas, a esta supuesta exhibición de motores. Ella accedió con la condición de que volviera a la casa a las 17 horas. Incluso una empleada doméstica de los Llenas Aibar estaba ahí presente cuando salió de la casa. Sin embargo, José Rafael nunca llegó a ese evento con su primo. Mario José, de 19 años, había planificado junto a su mejor amigo Juan Manuel Moliné Rodríguez, también de 19 años, uno de los crímenes más brutales que recuerdan los dominicanos al día de hoy. Sin sospechar nada, José Rafael le dijo a su primo Mario que lo llevara a la Plaza Bolera, un lugar en donde se reúnen los jóvenes para realizar diversas actividades como el bowling, y él aceptó. Enseguida se subieron al carro, pero no lo llevó a ese lugar, sino que iban rumbo a la localidad de Jarabacoa. Pero durante el viaje, el niño comenzó a ponerse nervioso. Cuando llegaron a un edificio quemado del kilómetro 24, bajaron al niño del auto y decidieron atarlo de pies y manos para meterlo en el baúl del Honda Accord que conducían. Siguieron manejando como si nada pasaba, pero en el camino los frenos del carro se dañaron y ellos comenzaron a preocuparse. Pensaron que no podían continuar así con el plan y se detuvieron cerca del arroyo Lebrón, en las proximidades del kilómetro 24 de la autopista Duarte. Bajaron del auto y empezaron a discutir sobre lo que harían con el pequeño José Rafael. En ese momento Mario dijo que no podía llevarlo a su casa otra vez, porque aunque el niño había prometido no decir nada, temía que los delatara. Mario José en ese momento le preguntó a su amigo si se atrevía a matarlo, pero Juan Manuel dudó. De esa manera, antes de cometer el hecho, llamó a la mamá de José Rafael para decirle que dejó al niño en esta locación llamada La Bolera, con lo cual ella estuvo de acuerdo y dijo que lo pasaría a buscar más tarde. Acto seguido, Mario José, ya decidido a convertirse en asesino, le dijo a su amigo, tú te vas a parar a mi lado y verás esta vaina. Y a eso de las 18.30, Mario abrió el baúl del vehículo y empezó a apuñalar a su primo José Rafael hasta asesinarlo. Le dio 34 puñaladas por la espalda, así sin remordimiento, sin dudas y sin que el niño pudiese siquiera moverse. Y lo más impactante de todo es que nadie sabe aún por qué lo hizo. No se sabe por qué lo secuestró o si tenía algún objetivo específico en mente, él simplemente lo mató. Mientras tanto, la madre de José Rafael comenzó a preocuparse ya que su hijo nunca salía sin la supervisión de un adulto. Así que fue al supermercado donde creía que se iba a encontrar con la exposición de motores, solo para enterarse que nunca hubo tal evento. Luego fue a la plaza donde supuestamente Mario había dejado a su primo y no lo encontró. En medio de la desesperación y el miedo, la madre se comunicó con su primo Guillermo Moncada a Ibar para que él ayudara a buscar a su hijo. Y así empezó la ardua búsqueda para dar con el niño, algo que no iba a durar mucho tiempo. Al día siguiente se encontraba una pareja caminando por el arroyo Lebrón. La mujer iba recogiendo nueces de la India cuando de pronto se encontraron con el cadáver apuñalado de un niño envuelto en cinta adhesiva y con un corte en la vena yugular. De inmediato avisaron a la policía y a las 12 con 23 minutos hicieron el levantamiento del cuerpo. La señora Ramona recuerda que ese sábado salió junto a su esposo Feliciano a recoger estas nueces para preparar un dulce. Él iba adelante y se dio cuenta de que en la orilla había algo que le pareció como una alfombra y le dijo a su mujer que la recogiera porque parecía nueva. Ella se quedó mirando y pensó en agarrarla pero no lo hizo y siguieron su camino. La sorpresa se la llevaron cuando iban de regreso. Ella pasó para mirar de nuevo la alfombra y según su relato de pronto llegó una mariposa muy grande aleteando frente a ella de forma muy peculiar. Lo cual la hizo prestar más atención a la supuesta alfombra que habían visto en su camino de ida. Él iba adelante y yo iba más atrás. Entonces me dice a mí, ¿tú qué andas recogiendo, Cahuila? ¿Por qué tú no coges esa alfombra que está ahí? Mira una alfombra ahí. Y me quedé mirando la alfombra. Digo yo, pero eso está nuevo, cualquiera lo coge, ¿verdad? Entonces nos seguimos para allá. Yo no le dije, nosotros era que estábamos discutiendo, que él me decía que parecía un ahogado y yo le decía que no, que eran dos palitos porque nada más tenía los dos piecitos así, dos palitos, pues se veían dos palitos con tenis. Cuando yo iba saliendo que iba para los Cahuiles, se vino esa mariposa grandísima y se me... ¿Y cómo? ¿Se le alejó? Ah, pues no así, como tan triste, hasta se me enrique. Pero sí fue un aviso para que uno mirara o algo, porque nosotros no habíamos visto nada cuando nosotros íbamos. Nada más fue cuando venimos con los Cahuiles, con la lata de Cahuiles, porque no paramos, a ver la alfombra. Él se puso de ese lado y yo me puso de ese lado. Cualquiera que se trate de un niño, Cuando se dieron cuenta de lo que realmente habían encontrado, Feliciano exclamó que había un abogado. Aunque su esposa seguía incrédula y pensaba que era algún tipo de broma que había hecho alguien para asustar a la gente. Su cuerpo sin vida fue encontrado a medio zambullir en el arroyo Lebrón, cercano al kilómetro 24 de la autopista Duarte. El sábado 4 de mayo de 1996, en unas condiciones muy crudas, estaba envuelto en cinta adhesiva y con 34 puñaladas que atravesaron la piel de su espalda. Durante el ataque, el niño tenía un papelito en la mano. Esa mano la mantuvo cerrada todo el tiempo y luego de perder la vida debido al rigor mortis, la mano permanecía así. Esto evitó que el papel se cayera o se perdiera en el río. Casi como si el cadáver se hubiese encargado de proteger una pista que terminaría siendo la clave para descubrir a sus asesinos. Gracias a ese papel, los agentes policiales lograron esclarecer el asesinato. En él se encontraba un número telefónico. Era el número de la novia de Juan Manuel Moline Rodríguez, una chica llamada Kimberly Caldas Giraldes. Y gracias a esa conexión, dieron con los asesinos. Los homicidas asistieron a la funeraria a acompañar a los padres del menor en su dolor. Su primo lloró en el entierro y se lo veía conmovido, aunque no se sabe si fue un teatro para engañar a todos o de verdad sentía algo de arrepentimiento. El crimen movilizó tanto a la sociedad dominicana que se hicieron varias marchas y pedidos de justicia. Entre ellos, un avioncito que pasaba con un cartel reclamando justicia. Pero a medida que pasaban los días, empezaron a surgir acusaciones que involucraban a la familia de la embajadora de Argentina y un supuesto asesino que realizaba rituales satánicos. Mario José Redondo Llenas narró en la corte de apelación del Distrito Nacional que la razón por la que decidió secuestrar y asesinar a su primo era porque estaba involucrado con un satanista a quien dijo tenerle terror, ya que sabía lo que era capaz de hacer. Esta persona supuestamente había cometido una serie de crímenes horribles y le ordenó a Mario José que secuestrara a una chica para un rito de sacrificio satánico, pero Mario no realizó la tarea y por lo tanto, supuestamente, se le ordenó secuestrar a su primo José Rafael Llenas Aibara. Fue así como Mario puso al desnudo con una serie de fuertes acusaciones de asesinatos, ritos satánicos, tráfico de alcohol y drogas por parte de un hombre llamado Luis Ángel Palmas de la Calzada, esposo de la embajadora de Argentina en República Dominicana llamada Teresa Mechia. Mario contó cómo en su presencia este hombre asesinó a balazos y luego descuartizó con un cuchillo e introdujo en una nevera portátil a un joven que, en una de sus fincas, le llamó homosexual. Según Mario, sus crímenes eran tan horrendos que él no era capaz de desobedecer y cuando le ordenó que secuestrara a su primo, no tuvo más opción que hacerlo. Él decía odiar a Palmas de la Calzada porque incluso llegó a abusar de él. Le confesó al tribunal que su odio hacia Palmas era tal que cuando le dio las 34 puñaladas al cuerpo de José, pensó que se las estaba dando a él y no al menor. Sin embargo, su versión nunca fue aceptada por la familia de su primo asesinado. Según Mario José, el primo, todo fue idea de la familia Palmas Mechia, quienes supuestamente planificaron el secuestro para solicitar un rescate. Sin embargo, el amigo que fue parte, Juan Manuel, declaró que lo planearon ellos para cobrar un rescate de 10 millones de pesos y así quedarse con 5 millones cada uno. En otra versión, se decía que Mario José y su amigo Juan Manuel solo fueron los chivos expiatorios de Palmas de la Calzada. Ellos solo se encargaron del trabajo sucio y se hicieron responsables del crimen, pero que en realidad las 34 puñaladas fueron parte de un ritual satánico donde también participó Martín Palmas Mechia, hijo de Luis Ángel Palmas y la entonces embajadora de Argentina en República Dominicana, Teresa Mechia. Ellos conocían a la familia porque asistieron al bachillerato con el hijo de los embajadores. Según esta versión, el ritual fue realizado en una finca propiedad de Luis Palmas ubicada en las inmediaciones del Arroyo Lebrón, donde luego fue abandonado el cuerpo sin vida. Incluso en la radio se podía escuchar a un popular periodista exclamar que está esperando el gobierno para pedir la extradición de ese brujo maldito, hechicero, drogadicto y perverso, refiriéndose a Palmas de la Calzada. Esta teoría estaría respaldada por el hecho de que Mario y Juan Manuel nunca tuvieron motivos personales para asesinar al niño. Por otro lado, tanto la embajada como su familia se abstuvieron de participar en la investigación, haciendo uso de la inmunidad diplomática en todo momento, la cual incluye el derecho de los diplomáticos y sus familiares a no ser llamados a juicio ni estar obligados a testificar en un país extranjero. Un joven y posible testigo que para ese entonces tenía 29 años y vivía cerca de donde se cometió el crimen, trabajaba en esa propiedad de Palmas en donde criaban pastores alemanes. Él se dedicaba a darles de comer, de beber y cuidarlos. Era como el casero del lugar. Una de las hipótesis es que José Rafael fue retenido en esa casa, pero el joven en ese entonces dijo muchas inconsistencias por miedo a que pasara algo y al final, más allá de las especulaciones, la familia Palmas fue eliminada de la investigación. El 8 de agosto de 1996, el gobierno argentino le quitó la protección diplomática a la embajadora, por lo cual abandonó el país una semana más tarde, repudiada públicamente en Santo Domingo, tras siete años de funciones. Más tarde, en septiembre de 1998, fue procesada como ex embajadora porque durante más de tres años le había estado cobrando al Estado argentino el alquiler de una casa que era de ella y en la cual vivía junto a su familia en Santo Domingo. Por lo cual, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto le obligó a devolver 8 mil dólares. Lo cierto es que lo denunciado por Mario José nunca fue investigado por las autoridades. En el juicio, se tuvo la creencia de que el móvil del asesinato fue por problemas familiares y no por mandato de palmas de la calzada. Las autoridades nunca los investigaron e incluso ni siquiera se supo cuál fue el motivo real del crimen. Sus versiones nunca fueron creídas por la familia de la víctima ni por los psiquiatras que los trataron, quienes les diagnosticaron desorden de la personalidad antisocial y que eran capaces de caminar entre cadáveres sin inmutarse. Incluso en el juicio salió a relucir como Mario José Redondo Llenas. Ya sabiendo que lo había matado, participó de manera activa en la búsqueda de su primo y lloró en la funeraria cuando encontraron el cuerpo sin vida. Los psiquiatras también determinaron que, luego de un largo tiempo en prisión, nunca mostraron arrepentimiento alguno. De Juan Manuel salió a relucir un escrito personal entregado a su novia, donde revela su personalidad oscura, fría, desesperanzada y sin reconocimiento del valor humano. En este escrito personal también hay un fragmento de una novela donde él es el protagonista y ella es como una actriz, en donde habla de una serie de aberraciones y de su vida sexual. Como ya vimos en varios casos, el profesionalismo policial y de todos los profesionales involucrados juega un papel fundamental en la resolución de un crimen, pero lamentablemente en este también hubo muchas fallas. La escena en la que se encontró el cadáver fue ocupada por las autoridades solo después de que decenas de personas se cruzaran por ella. Algunas de estas personas eran oficiales pertinentes, pero muchos otros eran personas cuyas identidades no fueron confirmadas y cuyos motivos podrían haber variado desde la simple curiosidad hasta la contaminación intencional de la escena. El sitio donde se encontró el cuerpo estaba cerca de una de las propiedades de Palmas donde criaba perros. El valor científico de la autopsia también se destruyó, ya que ésta se practicó después de que el cuerpo haya sido sometido a procesos funerarios. Esto causó la pérdida permanente de pruebas valiosas, incluyendo los detalles con respecto a las armas utilizadas y el número de atacantes. Toda su ropa le había sido quitada y su cuerpo había sido lavado, por lo cual se hacía casi imposible determinar ciertos detalles claves para la investigación. La ropa de la víctima y de los acusados se extravió en custodia de la policía, eliminando la posibilidad de cualquier investigación forense y hasta el día de hoy no se sabe en dónde están. Además, las supuestas armas homicidas jamás fueron recuperadas. La actitud de la familia Palmas Mechea en los argentinos, después de las acusaciones, fue bastante fuera de lo común, considerando que eran una familia diplomática. Se resistieron a cooperar con las autoridades y utilizaron su protección de inmunidad diplomática para oponerse a cualquier interrogatorio e investigación de su hogar o cualquiera de sus propiedades. Yo no he recibido ninguna instrucción en ese sentido, no he recibido ninguna comunicación, así que hasta este momento no tengo absolutamente nada que no sea lo que yo me he enterado esta mañana por la prensa. El vehículo, que presuntamente fue utilizado para el crimen, fue incautado por agentes de policía, pero nunca fue examinado por un forense. Fue reparado y asignado al servicio policial activo solo tres días después de ocurrido el crimen, en evidente violación a la ley y al debido proceso. Mientras el caso estaba en instrucción, se produjeron una serie de hechos extraños. Un magistrado solicitó seguridad adicional y la policía local le asignó un guardaespaldas que había estado trabajando para Martín Palmas Mechea. Según Mario José, este hombre estuvo presente el día que el hijo de la embajadora, actuando en representación de su padre, dio las instrucciones para entregar al niño. Además, varias pruebas desaparecieron de la oficina del magistrado, incluidas las imágenes de video obtenidas por el magistrado de instrucción, que supuestamente demostraron la vinculación de los Palmas con este y otros crímenes. Otro gran inconveniente fue que continuamente se filtraba a la prensa información respecto a la investigación, lo cual redujo la capacidad de las autoridades detener la delantera y le permitía fácilmente a los sospechosos cubrir sus huellas. Una investigación del periodista y cineasta dominicano Erwin Cott descubrió que Palmas de la Calzada era miembro de la ultraderecha Alianza Anticomunista Argentina, una organización que se decía responsable de desapariciones y asesinatos durante la década de los 70 en Argentina, cuando se desarrolló la etapa de la última dictadura militar, que duró desde 1976 a 1983 y que tuvo a Jorge Rafael Videla como presidente. El juicio de Mario José y Juan Manuel fue uno de los primeros televisados ampliamente en la historia dominicana. La transmisión superó altamente a todos los demás programas durante su curso. Los acusados declararon que habían secuestrado al menor para pedir un rescate de unos 625 mil dólares, pero ellos nunca pidieron un rescate oficialmente. Fue así como la sexta Cámara Penal de Santo Domingo halló culpables a Mario José Redondo Llenas y a Juan Manuel Moliné Rodríguez por el secuestro y asesinato del niño José Rafael Llenas Aibara. El juez impuso a cada condenado un pago de indemnización de 330 mil dólares para la familia de la víctima. Mario se abstuvo de declarar cuando el juez se lo requirió, pero el otro acusado, Juan Manuel, hizo un relato completo de la ejecución del crimen, comenzando desde la forma en que fue engañado el niño para aceptar lo que en principio parecía solo un secuestro con fines de rescate. Moliné confesó haber participado en la planificación y ejecución del secuestro, pero aseguró que la decisión de matarlo fue de Mario José, añadiendo que parecía enloquecido y fuera de sí. Y cuando dijo que no devolvíamos, no devolvimos, y yo le dije, ¿qué vamos a hacer ahora? Y él dijo, bueno, yo no puedo dárselo, yo no puedo llevarlo a su casa ya, porque si lo llevo, él le va a decir a la mamá que yo lo amarré, y yo no puedo dejar que le diga eso, y ya no podemos mantenerlo. Y él dijo, yo lo voy a tener que matar. Yo traté de persuadirlo a él, y yo me sentía muy, muy nervioso, señoría. Yo estaba temblando, y él estaba muy violento. Y yo, cuando él le clavó el cuchillo a José Rafael, yo no pude reaccionar. Yo no pude reaccionar en esa manera, porque yo me congelé, o sea, mi cuerpo se puso duro, y lo seguía apuñaleando, pero luego yo me eché atrás, y él continuó apuñaleándolo. Y él se veía muy lleno de clavarle todas esas estocadas en la espalda. Le clavó el cuchillo. Y con esas heridas, el niño se estremeció y cerró los puños. Y luego le cortó el cuello. Mario José Redondo Llenas, primo hermano de la víctima, sostuvo durante todos los interrogatorios que actuó instigado e inducido por Luis Palmas de la Calzada y Martín Palmas Mechia, y que además él y Martín Palmas habían planificado algunos días antes del hecho el secuestro de una joven amiga del argentino, el cual no se efectuó. En la jornada final Mario se rehusó a testificar y Juan Manuel por otra parte calificó de embuste la versión de Mario, pero su abogado continuaba defendiendo esta versión de que actuó presionado por Luis Palmas. Ante esto, Juan Manuel exigió varias veces a Mario que relatara ante el juez todo lo que hizo y cómo lo hizo, pero Mario se mantuvo en silencio. Juan Manuel nunca implicó en sus testimonios a la familia Palmas Mechia y aseguró que en el secuestro y el asesinato no hubo nunca participación de una tercera persona. También resaltó el hecho de que Mario nunca mencionó a los Palmas, sino hasta cuatro meses después de ser detenido durante el tercer interrogatorio, afirmando que lo querían meter en una presunta organización criminal que incluía tráfico de drogas, asesinatos y secuestros. También mencionó que Palmas supuestamente lo amenazó de matar a su hermana menor si no asesinaba a su primo. El jueves 5 de mayo de 2016, tras cumplirse los 20 años de prisión en el Centro Correccional de Najayo Hombres, salió en libertad Juan Manuel Moliné. En esos 20 años, el implicado solicitó en dos ocasiones la libertad condicional, primero en junio del 2007, tras cumplir los primeros 10 años, y luego en mayo del 2009. Yo quiero pedirle perdón una vez más a la familia del niño. Yo quiero pedirle perdón a la sociedad porque yo actué de una manera equivocada en una época en que yo era un adolescente y mi falta de experiencia me traicionó. Yo no soy la misma persona que entró a la cárcel en el año 1996. Ese tiempo yo lo usé para reflexionar, lo usé para meditar y para aprender de los errores que yo he cometido. La noticia de su liberación causó indignación en la población dominicana. Las redes sociales estaban abarrotadas de noticias sobre su excarcelación y la gente no salía del asombro, siendo este uno de los temas más comentados por los dominicanos durante estos días. En un mensaje publicado en Facebook, Carla Lienas Aibar, la hermana de José Rafael, publicó lo siguiente. Hace 32 años llegaste para ser mi hermanito, mi cómplice y lo hiciste de manera grandiosa por 12 años. Fuiste el mejor hermano que alguien pudiese tener. Pero justo cuando comenzaba nuestra complicidad, cuando dejábamos de pelear para unir nuestras fuerzas, te arrebataron de mi vida dejando un hueco profundo en mi corazón. No puedo creer que ya han pasado 20 años y mucho menos que ya uno de los que se ocupó de quitarte la vida haya cumplido su condena tan rápido. Se espera que Mario José Redondo Lienas salga en libertad en 5 años, tras los 30 que le impusieron. Hasta aquí el caso de hoy. Nosotros nos encontramos en la próxima historia. Quiero agradecer a todos los miembros de historiascriminales.com que gracias a sus pagos mensuales podemos seguir produciendo contenido. Los miembros pueden ver los videos antes y sin comerciales. También a Eli Estigarribia en producción general y a Arturo Carrion en edición que además tiene un canal de criminalística que lo dejo en la descripción.